y la atrapó primero, amén imagínese usted esa con una casa una casa con todos los power un pobre lebroso por allá botado en un monte es mucha la diferencia sin gente, ni comida y pónese usted a imaginarse donde iba por ejemplo el padre Emiliano iba mucha gente ¿si o no? ¿donde va el padre Chelo? mil veces, Pablo Bayona y Salvador Gómez porque nos encanta el padre de los famosos oiga, yo sé que no la aman ahí va, no ¿dónde viene ahora? viene Junior Aria, ay quién es así somos pero los culpables somos nosotros mismos los de la iglesia, que a fulano le damos mucha promoción que a fulano, ay si quiero me lo hay que ver una vez yo fui a cantar un retiro con Salvador Gómez en el centro carismático en Santiago y a mí no me ha mencionado por ningún lado le dije, la próxima vez si no me mencionan no voy a ir a cantar y le dije, no estoy buscando vanagloria pero a Dios, no de Dios y a César lo que era el César nadie va a sorprendido un día entero sin música por algo me invitaron entonces, o no mencionan a los o no mencionan a ninguno ¿verdad que sí? no somos locos además yo iba a hacer mi trabajo también amén pero es que a veces somos como así muy que tomo polvo pero eso es cosa de nosotros entonces donde iba el Padre Emiliano me contaba Roberto Ramírez me imagino que lo conoce mucha gente aquí que una vez lo invitaron no creo que fue en Narva o por allá en mi país ¿cuántos son dominicanos de los que estamos aquí? están todos aquí y de Narva no quedó ninguno allá oigan yo no quiero aparecer un dominicano a Japón tú me hayan aparecer uno dime que lo cuero oigan el Padre Emiliano ha preparado un respiro de dos días con boleta vendida y todo y de repente llegó el viernes era viernes y sábado se congestionó el pueblo que no es tan grande ¿verdad Cristian? no es tan grande se congestionó el pueblo y carro para allá y carro para acá y no había paso para ningún lado y va a andar con el gobernador y le decía hay problema ¿qué pasó? que hay un retiro hay de un tal Padre Emiliano entonces el pueblo está bloqueado no hay paso para ningún lado en buen dominicano o en buen puertorriqueño un tapón se armó un tapón entonces el hombre tenía un hijo tullido que trampa le dijo el señor ese hombre como lo agarró y le dijo ahí el hombre se puede no con su prepotencia y su rango y su cosa que haga la de hoy pero mañana no se puede los jefes son los jefes ¿sí o no? hay que repetir a los jefes mañana no se puede seguir porque no es posible que por un padre o un cura o una cosa de unos cristianos locos y fanáticos van a paralizar el pueblo no que haga la de hoy pero mañana no y cuando van y le dicen al Padre Emiliano padre hay problema ¿qué es lo que pasa? él no era como nosotros que boceamos mucho y yo nunca lo conocí yo he visto videos y cosas así pero él era tranquilo él no boceaba como nosotros ahora porque no era dominicano si hubiera sido dominicano boceamos boceamos oiga y yo no sé como no se puso porque vivía allá y dice el padre lo único que le dijo ay señor que lío pero tú me metiste tú me saques si le hace a nosotros ay ahora él no tranquilo tú me metiste tú me sacaras la cuestión es que en la noche están el padre perdicando y cuando dice el padre aquí hay un joven que vino en una silla de ruedas dice el señor que te levanta nadie se levanta aquí hay un joven el señor no miente que vino en una silla de ruedas dice el señor que te levanta cuando van dos veces a la tres dice para que tú sepas quién eres te están temblando la pierna cuando el que lo llevó lo mira está haciendo así el hombre dice párate que eres tú agarra la silla y va corriendo alabando a Dios y todo el mundo alabando a Dios cuando llegan a la casa donde el gobernador el papá del muchacho la señora ¿qué pasó? en el retiro dice pues digan que cojan mañana el domingo el lunes en tarde madre de Dios vamos a alabar a Dios no importa si no hay paso en la calle el señor se la sabe Él conoce nuestros pensamientos te conoce por dentro y por fuera amén Él es Dios métete eso ahí Él es Dios oye eso no es toda cosa entonces donde va Cheo ni el vela esa gente va mucha gente donde iba Emiliano imagínese donde anunciaban que Jesús estaba caminando por ahí iría mucha gente y acá pela hermosiado conviértase sin micrófono siempre se subió en un cerro para así lo oía la gente imagínese usted el leproso por allá ¿quién le diría a ese hombre que cogiera para allá? Él parece que dio algo y dijo mira la única salida que yo tengo si me meto a la gente me van a dar a tabecito me van a dar con todo porque no me quieren ahí pero yo me voy a arriesgar me imagino yo yo sacando una conclusión yo me voy a arriesgar porque si yo hablo con él yo sé que yo voy a cambiar que el Señor me va a cambiar me imagino que él pensó me voy a arriesgar si me debaraparon me embromé pero voy para allá y me imagino yo la multitud de gente que había usted se le imaginaría Jesús hablando y la gente por curiosidad por feo por lo que fuera pero ahí estaba mucha gente y boceando no es muy bueno sáptame misericordia ¿verdad que sí? otros le dirían otras cosas y él llegó al rebú de gente que tú crees que la gente se quedó hay un leproso Señor sánalo quédate que tú iba a hacer que quédate para allá seguro le decían no empujaba ¿eh? ¿sí o no? imagínese usted es posible y él no le importó lo que dijeran lo que pensaban se metió al rebú y parece que él dijo bueno me imagino yo porque no sé si levante la mano los servidores los servidores de aquí los que son servidores ¿alguna vez le han dicho a usted sin usted caerá ni un rosario ni el más predicando usted es cristiano ¿se lo han dicho? no a mí no lo han dicho imagínate nosotros que se nos ve el pecado encima ¿qué será Jesús? que andaba así como él como flotando en el aire ¡wow! yo sé que cuando él lo dijo ese es y para allá voy y se metió al rebú y la gente quitándose para que el leproso no se le pegara y dice la palabra de Dios que apenas vio a Jesús se postró ¿cómo fue que se postró? con la cara en la tierra ¿cómo fue que lo hizo? con la cara en la tierra y no se conformó con humillarse esa es la humillación más grande tú te inca y te ha humillado imagínate con la cara en la tierra acostado y no dice que él fue y limpió un pedazo intentando un chance apaga la cámara no él se tiró ahí no se ve si había piedras lodo ahí no se sabe si había cosas de animales quién sabe él fue y se metió ahí delante de Jesús y dijo Señor si tú quieres puedes limpiar ¿cómo fue que le digo? Señor si tú quieres puedes limpiarme ¿y qué dijo eso? si yo lo quiero Señor si tú quieres puedes limpiarme y Jesús dijo yo quiero queda limpio me imagina eso yo te estaba esperando y dice que al instante ¿qué pasó? desapareció la lepra aleluya porque cuando Jesús llega a tu vida la lepra tiene que irse el pecado la mentira el chisme la envidia el más fuerte gloria a Dios ¿sí o no? Él es Dios y yo te voy a decir algo estamos sin cuaresto y otra vez hacemos lo que hicimos el año pasado pero si yo voy a hacer lo mismo no va a cambiar no va a cambiar no va a ganar déjate al chimiante hablando en búsqueda lo peor que tenemos los seres humanos es que somos mentiros toditos somos mentiros porque en la casa nos enseña desde chiquito a hablar mentira no es que nos dice mira, háblate a mentira no, que los papás hablan mentira y nosotros también le cogemos otra y es que me llame mañana que yo y yo escuché escuché una hermana que dijo una vez yo hice un taller donde te enseñan a no hablar mentira y a quedar bien y ¿sabes lo que yo dije? yo dije de agendado pues yo no voy a hacer ningún taller y no voy a hablar mentira y me fajé iba como tres años y era intachado pero metí la pata una amiga mía de Queens me dice voy para allá quiero que tú me lleves a la capital a una emisora que hay católica allá digo yo ¿a qué hora? el jueves a las 8 yo me levanto como a las 7 y media agarro mi vehículo ya, lo prendo lo doy para atrás empiezo a echarle algo yo llevo tres años que nadie me hace una mentira ahí metí la pata ese día oiga qué revo y cuando lavo cuando me llama y yo lavo la agua me dice ¿ya está llegado? y yo sí ay mamá yo no sé ni de dónde me salió cuando yo voy a prender la agua voy a prendir acuérdense que yo la calenté y la saqué para afuera yo la prendí y la saqué para afuera echarle agua y cuando yo le diga a ella que yo iba llegando que voy a prender la agua y el corazón me hizo así y de una vez me acordé de la mentira y el corazón me la tengo voy jodiendo donde mi esposa le digo tú no sabes lo que me pasó dice ella que yo le dije a fulana que estaba llegando y ahora la agua no prende y me dijo no sigue dejando la hora agarro el teléfono porque el cristiano que no pide perdón que se revise oiga y le digo ay fulana perdóname que pasó yo te dije que yo iba llegando y yo estoy en mi casa ja ja sigue dejando la dorme ay yo sentí un alivio y voy con la llave chen y una vez prendió la agua santo remedio me cure de eso hace como ocho años y me atrevo a apostar que no he hablado diez mentiras de ahí para acá pero es un récord diez mentiras en ocho años pero en un día tú hablas más de diez si o no porque que a veces el hablar no está sin necesidad oiga tú sabes las veces que yo he ido a grupos de oración por ejemplo aquí en Santiago en muchísimos lugares que tú vas no hay gente el chiste de gente que hay son así que tú no puedes mover como que abajo paredes y así prende que te dicen hermano gracias que Dios le bendiga no saben si tú llegaste a pie si tú tienes con qué irte con qué viniste no o sea por ningún lado tú la pegas no te reciben o sea todos negativos y a eso sí yo a veces le decía no yo no puedo pero ahora no yo voy a que no vaya uno más aunque nada más vaya yo solo porque yo estoy predicando que la mentira es pecado cuando el joven rico fue donde Jesús le dijo maestro bueno ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? ¿qué le dijo Jesús? cumple los mandamientos y él le dijo pero ¿cuáles? como que dice pero eso no estoy yo solo tengo yo olvidado ¿cómo fue que le dijo? no no primero de los mandamientos no levante calumnia o sea no hable mentira que eso es pecado y amarás a tu padre y a tu madre honra a tu padre y a tu madre y él le dijo desde niño eso es una papita para mí ese es uno de los hipócritas que yo pensé estaba jalante o de los que todavía se sientan jalantes que son amigos del padre del papa del obispo y de todo el mundo que ellos creen que están pegados con el señor por eso no te hunde que no va si el corazón tuyo no está postrado como el leproso puede ser amigo no del papa del otro papa y nada amén amén y nada y nada y nada